Música Existe el árbol filogenético de la vida y este es un árbol en el sentido estricto de la palabra porque tiene su raíz la gran grosor de este árbol, todo lo que está sombreado en morado representa lo que nosotros conocemos como el microcosmos solamente animales, plantas y hongos están en lo que nosotros conocemos como el macrocosmos, macroorganismos el resto de los seres vivos son pequeñines Los microorganismos son seres vivos diminutos que solo pueden ser vistos a través de microscopios en este grupo se incluyen a los virus, las bacterias, levaduras y mos De todos los seres vivos, los microorganismos son los más numerosos en nuestro planeta realizando múltiples procesos, muchos de los cuales son necesarios para nuestra vida Nosotros quitamos al lobo, al pino, no hay problema La biogeoquímica del planeta sigue, sigue intacta Si nosotros seguimos aventando cloro y matando microorganismos, olvídelo Todos los ciclos biogeoquímicos se desbaratan, se alteran y adiós vida Los microorganismos, su importancia para la vida humana y sobre la gran capacidad de adaptación que tiene ante cambios adversos fue la plática que sostuvo la doctora Viridiana García dentro del programa de divulgación La Ciencia en el VAR En esta plática comentó que los microorganismos tienen distintas necesidades nutritivas basadas en mecanismos de síntesis propios y rutas metabólicas Tienen importancia en los ciclos biogeoquímicos, en relaciones simbióticas con macroorganismos y en el origen y evolución de la vida mantienen la vida para la vida y por la vida Participan en sistemas de descomposición de materia orgánica si no hay microorganismos tendríamos un basurero eterno al menos de materia orgánica y ya nos dimos cuenta que también de sustancias asquerosísimas que estamos produciendo como los polifenoles y todas esas cosas Si les estoy diciendo que este microorganismo respira el hierro está poniendo en circulación el hierro Todos los humanos necesitamos hierro porque la hemoglobina tiene en el corazón de la molécula hierro y es el hierro el que nos ayuda a transportar el hidrógeno ¿Quién pone en circulación el hierro en el planeta? Los microorganismos Todos los seres humanos necesitamos azufre porque el azufre forma parte de algunos aminoácidos ¿Quién pone el azufre a circular en la biosfera? Los microorganismos Nosotros no lo metabolizamos Los microorganismos sí Cuando la atmósfera en el arcaico era reductora el oxígeno estaba en una concentración de 0.1% Fueron los microorganismos que hacían la fotosíntesis oxigénica los que colmaron la atmósfera de oxígeno y gracias a ellos es que nosotros podemos respirar Si no fuera por los microorganismos particularmente los dulceacuícolas y marinos este balance de oxígeno en la atmósfera no existiría y el principal problema que tenemos hoy en día tiene que ver con cambios en la composición atmosférica porque todo el calentamiento global todo el cambio climático tiene que ver con cambios en la composición de la atmósfera imagínense la importancia de que la atmósfera tenga su balance al menos para que los seres humanos podamos vivir El propio organismo del ser humano no podría existir si no fuera por los múltiples microorganismos que viven en su interior y que ayudan en los diferentes procesos que se realizan al interior del mismo Nosotros tenemos una dependencia brutal se habla de miles de especies en el tracto digestivo no más El papel que juegan los microorganismos particularmente en los intestinos delgado y grueso es recubrir la pared de estos intestinos ayudar a degradar la materia orgánica para poderla pasar a torrente sanguíneo crear una cubierta porque ustedes saben el pH del estómago es bajo es muy ácido el estómago si los microorganismos no están presentes en nuestro estómago y forman una cubierta sobre el tejido sobre la pared de cada una de las partes del estómago particularmente de los intestinos nos da gastritis y cuando no comen pues se muere la microbiota y se desprende de la pared no forma una película que evita que a ustedes se les haga hoyo en el estómago por la acidez del estómago son los microorganismos los que ayudan a que ustedes no tengan gastritis o sea que si dejan de comer en realidad están matando a su microbiota por eso les da gastritis La síntesis de un microorganismo constituye la materia prima de otro y así sucesivamente generando ciclos importantes para el desarrollo de los seres vivos en este planeta La relación sintrófica que hay entre microorganismos y bacterias es decir, microorganismos tipo algas productores de fotosintetizadores productores primarios y bacterias es súper importantísima las bacterias dan CO2 y vitaminas a las microalgas las microalgas dan azúquita y oxígeno a las bacterias esta misma relación sinérgica se puede ver en prácticamente todos los ambientes donde en la superficie encontramos microorganismos que dependen de la energía solar para la producción primaria en segundo lugar microorganismos que también dependen de la energía solar imagínense la importancia de la energía solar en este caso las bacterias púrpuras del azufre que sean cromáquio o las bacterias verdes del azufre como necesitan azufre necesitan una fuente de azufre pues tenemos a las sulfatorreductoras que reducen el sulfato y ponen a disposición de estos microorganismos el azufre que ponen a disposición y se va haciendo una cadena trófica que se repite prácticamente en todos los ecosistemas en las profundidades del mar también existen microorganismos en condiciones que consideraríamos no propicias para la vida y sin embargo a través de ciertas bacterias se van generando nutrientes que dan vida a toda una fauna la gran pregunta es que pasa en los fondos del mar que conforme se avanza la cantidad de luz que entra disminuye quienes son los productores primarios del fondo marino como subsiste riftia unos gusanos tubulares que viven alrededor de los volcanes del fondo marino a temperaturas altísimas con concentraciones bárbaras de ácido sulfídrico y por supuesto nada de luz que como viven esos seres vivos pues dependen de microorganismos que en lugar de utilizar la energía de la luz de los fotones utilizan la energía química de los compuestos para hacer autotrofía es una fotosíntesis que no depende de la luz depende de compuestos orgánicos son los productores primarios que gracias a ellos mantienen toda la biosfera del fondo del mar La importancia de los microorganismos y su utilidad en múltiples procesos que permiten el desarrollo de la vida humana es parte importante en diversos proyectos de investigación en la NASA La microbiología también se está volviendo un asunto de interés en la NASA están tratando de investigar qué pasa con la ausencia o la presencia de microorganismos en una base espacial microorganismos que pueden consumir el oxígeno pero también microorganismos que pueden degradar las materias de desecho es una investigación muy interesante que se está haciendo ahora en la NASA que pues es una problemática fundamental qué va a pasar con el oxígeno qué va a pasar con los desechos nos tenemos que llevar fotosintetizadores por eso no qué papel jugarían los microorganismos y parece ser que los necesitan los necesitan para degradar para regenerar el oxígeno para regenerar nutrientes para hacer un microciclo geoquímico El programa de divulgación La ciencia en el VAR a través de la participación de la doctora Viridiana García nos permitió ver cómo los microorganismos que generalmente consideramos como dañinos forman parte importante y esencial para la supervivencia de la especie humana La ciencia en el VAR p Gracias por ver el video.